Hola, estamos en el Mariposario del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y hoy aprenderemos qué es lo que hacemos aquí. El Mariposario del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero es un espacio en donde se puede observar la vida de las mariposas, insectos que se caracterizan por tener alas y el cuerpo cubierto por escamas, mismas que les dan los colores que observamos en ellas, y un aparato bucal llamado espiritrompa, el cual extienden cuando se están alimentando y enrollan cuando no. Lo conforman un laboratorio de cría en el cual se lleva a cabo el manejo de huevos, la alimentación de las orugas que se convertirán en crisálidas, de las cuales emergerán las mariposas. También hay un área de vuelo, ahí las mariposas están volando, alimentándose del néctar de las flores, cortejando, reproduciéndose o poniendo huevos. Es increíble que en un espacio tan pequeño podamos observar todo esto, y es que las mariposas además de ser de los insectos más bonitos, cumplen con funciones importantes en el ecosistema como la polinización. Todas las mariposas que tenemos son nativas de esta zona, realizamos el manejo de 30 especies a lo largo del año. Entre las más conocidas están las 88, las manzanitas, cebras y tigres. El mariposario está abierto al público en general. También se realizan visitas guiadas y talleres con grupos escolares. Las mariposas suelen ser el pretexto perfecto para la alfabetización científica de chicos y grandes. Los invitamos a visitar el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y el mariposario para que vengan y observen los colores que se encuentran. ¡Gracias por ver el video!